lecciones de la biblia a continuación nuestro tema para hoy lleva por título familias de fe hebreos capítulo 12 versículo 1 y 2 por tanto corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante puesto los ojos en jesús el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de dios lo que hemos repasado durante esta semana son consejos supremamente importantes para cuidar nuestra familia en cómo la cultura no puede afectarnos ni permearla para destruirla y cómo la familia puede ser un instrumento de ayuda para muchas personas hay un libro que se llama obreros evangélicos y hay una cita que quiero compartir con ustedes y cuando comparto una cita y la leo es porque toca mi corazón y a mí me parece muy importante dice así la religión de cristo eleva al que la recibe a un nivel superior de pensamiento y acción al mismo tiempo que presenta a toda la especie humana como igual objeto del amor de dios habiendo sido comprados por el sacrificio de su hijo a los pies de jesús los ricos y los pobres los sabios y los ignorantes se encuentran sin diferencia de casta o de preeminencia mundanal todas las distinciones terrenas son olvidadas cuando consideramos al ser que traspasaron nuestros pecados la abnegación la condescendencia la compasión infinita del ser que está muy ensalzado en el cielo avergüenzan el orgullo de los hombres su estima propia y sus castas sociales la religión pura y sin mácula manifiesta sus principios celestiales a la unidad todos los que son santificados por la verdad todos se reúnen como personas compradas por sangre igualmente dependientes del ser que la redimió para dios ustedes pueden imaginarse el sueño de dios con su familia qué quiere dios para ti para tu esposa tu esposo y tus hijos qué quiere lo mejor lo mejor siempre y ese sueño tiene que llevarse a cabo por eso dios bendice la vida de las personas por eso dios envía un ángel con cada miembro de la familia y cada quien va a su lugar a la escuela al trabajo o a la universidad y allá va un ángel cuidándonos todo el día para regresarnos y juntarnos para que comamos juntos estudiemos juntos veamos una película juntos compartamos vayamos y beneficiemos a otros todo esto es nada más que el entrenamiento para cuando algún día venga cristo y nos lleve por familias al nuevo reino a su patria celestial a usted le gustaría que un miembro de su familia no estuviera por eso hay que seguir haciendo todo el esfuerzo de unir la familia y si alguien se desvió o se extravió tranquilo sin angustia sigan orando sigan trabajando pero el sueño de dios es tener familias de fe y familias de fe son aquellas familias que utilizan los principios y los valores que van aprendiendo en la medida que se relacionan con dios en beneficio de otros yo digo que uno se casa y tiene hijos para volver más tóxica esta sociedad o para arreglarla y darle un acto dulce que la mejore eso son las familias el poder del evangelio el poder de una persona el poder de jesús puede transformar la vida de cualquiera lleve su vida y su familia a cristo relaciones de con él profundamente y todo lo que tiene que enderezarse será enderezado soy daniel herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones